La teoría de la localización de Bonn es una idea que explica cómo los agricultores deciden dónde cultivar diferentes tipos de cultivos alrededor de una ciudad. La teoría se puede resumir en dos puntos costo del transporte. Si tienes cultivos que son pesados o perecederos como frutas y verduras, necesitas estar cerca de la ciudad porque si están lejos, los costos de transporte serán altos. Los productos que son más difíciles de transportar deben cultivarse más cerca de la ciudad para que puedan llegar frescos y en buen estado. Y los precios de los productos, los productos que tienen un precio más alto en el mercado pueden soportar los costos adicionales de transporte desde lugares más lejanos. Por lo tanto, si tienes cultivos que pueden resistir un viaje más largo, como granos o madera, podrías estar dispuesto a plantarlos. Más lejos de la ciudad.